Muy bien, pues yo aquí nuevamente en este octavo ya video del remaster o parte de Bioshock Infinite en el Bioshock The Collection Y bien, nos hemos quedado aquí, estamos en medio de una revolución por parte de la gente de Columbia Atravesamos un desgarro para que el señor Link no estuviera muerto Y en este desgarro, The Wit ayudó a los revolucionarios, como lo podemos ver aquí Haciendo el martes de la revolución Y es justo donde nos encontramos Si, soy yo, cállate Ah, esto ya no lo habíamos visto, esto ya lo habíamos visto, no creo, ah si Exactamente Entonces, en esta dimensión, en este mundo Este Bucket había ayudado a los revolucionarios Exactamente Y aquí ya se muestra parte ¿Puedo desparar? Y por eso Seguramente por eso a The Wit le sangraba la nariz Porque tiene el recuerdo de haber muerto Ok, aquí, en este mundo las cosas no están ya tan bien Estamos más o menos a la altura No, no tanto Es como el Bioshock 2 O el 1 Pero no, esto ya era completa decadencia Sí, qué hermoso Exactamente Todo acaba mal De todos modos hay guerra Mucha gente está muriendo Está de la verga Como siempre El problema aquí es que Técnicamente The Wit está muerto Entonces no me van a dar el maldito dirigible Porque ya estás muerto Aquí me dan el arriete Supongo que es un arriete Si ahí se carga Charge Veamos qué hace esta cosa Ponme tu animación culera Pulsa para vestir enemigos Y a rezar Un golpe de tornado Mantén y suelta Para asistir un golpe de tornado O más devastador Ok No me convence mucho Pero bueno Boom, headshot Los rojos Los bugs son compañeros Son este Son aliados Ahí hay otro Los garro Pero qué pasa Por ejemplo En esta dimensión Qué pasa con Elizabeth Aquí donde está La Elizabeth En esta dimensión Ya sé que Por ejemplo El The Wit En esta dimensión Ya está muerto Muérete Gracias Hombre de hojalata Pero qué pasa con Elizabeth Si era viva O ya estará muerta Preguntas que confunden Un poco Qué bien Todavía no se acaba No, no nos trajiste Tú no creaste nada No nos trajiste A un mundo Todos los bugs Tenían armas Por eso quiero pensar Por eso quiero pensar Por cierto No piensan que es un poco raro Que una persona Que se parezca A The Wit Esté matando gente Digo The Wit Están muertos Ok Y en este mundo Los Los Lee Están muertos Sí, está saliendo mal Mira unas Boxáfonos De Booker Nuestra Nada de ello Tú solo has abierto Una puerta a este mundo Y la hemos cruzado ¿Estás seguro Booker? Nos he traído a un mundo En el que Chen Lin Estaba vivo O Lo he creado Yo creo que Te dije que siempre Había pensado Que mi truquito Era una forma De hacer realidad Mis deseos Tal vez Pero No No, a ver Primero vamos a escuchar Lo de Booker Parece que tengo Un amigo aquí Al fin y al cabo Slate Se ha juntado Con esos Box Popui Para ser fuerzas Irregulares Están listas Para atacar El problema Es que primero Tengo que ayudarles Con su maldita revolución Y luego Tomaremos la casa De Comstock Cuando lo haga Tendré a la chica Aquí Se le alió Con Con este Con este Slate Para Llegar A la casa De Comstock Y conseguir A Elizabeth En este Mundo A ver Cómo Cómo Estuvo esto Estábamos En un mundo Donde mataron A este A Lee Chang Lee O Chen Lee Como se llamara Entramos a otro mundo Donde estaba vivo Pero necesitaba Su herramienta Y ya Salimos de otro mundo Bueno Llegamos a otro mundo Donde no tomaron las herramientas Pero Chen Lee Está muerto Las cosas Están Tan Tan Raras Ok Preparate Ah Mira En este mundo Donde mataron A Chen Lee Este The week A Lee Con Slate Complicando Toda la historia Más de lo que yo estaba Sí Porfa Gracias 1411 Son 20 monedas Lo que me da Esta El siguiente Es que si se me atraviesan Que chingados Tiene que yo Haga Le disparé A lo que no Para que te ha muerto Gracias Necesito un arma Tiene un tiro Agarra algo Carajo No Eh Eh Es ¿Qué es eso? No, no voy a agarrar la ametralladora Voy a quedar con esa arma de reducción Ok ¿Puedo entrar aquí? ¿Qué pido? ¿Qué? No hay nada No, no, no Vergas Vergas, 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 vergas ¿Qué pido? Parece que sí No sé a dónde estoy lleno Pero estoy lleno Ok, ya sé a dónde estoy lleno Soy un ejército de una sola persona Voy a agarrar la escopeta La piedad es goza del señor Cuidado, patriota Gracias La pinche patita duró tres horas Tres minutos Como aliado Ah, qué miedo Es bien cabrón, Franklin, ¿no? Con las manos, cómo no Ahora salir de aquí Uy, si se mueve, si se mueve ¿Cómo chingados voy a salir? Yo acá Vámonos Pero qué buen brazo, eh Pero, qué no Que ya estaba muerto Wow, somos todos unos revolucionarios Caramba Carambolas Carambolirijillas Muy bien Continuamos con eso Ah, sí, también en este mundo ¿Qué fue en este mundo? Sí, en este mundo Matamos nosotros Al jefe de seguridad De Witts Bueno, de No, no, de Witts De Fint Bueno, de esta De esta compañía Por cierto Muchas cosas Que ha pasado en este mundo, ¿no? Últimamente Ah, es cierto Que dije que iba a hacer algo con esto Y realmente no lo he hecho Cuando te reanima Recuperas toda tu salud No me han reanimado de momento Así que No me es útil Vámonos Para arriba Sí, las cosas están Están bastante mal Me gusta como evoluciona La vestimenta de Elizabeth Va 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 sufriendo daños Conforme Aguanta El juego Aquí es donde producen Todos los Vigorizadores Y las máquinas estas Ya no hay gente No hay gente Trabajando aquí Porque ya Es la rebelión De los oprimidos Están hechos el uno Para el otro, ¿verdad? ¿Quién? Fitzroy y Comstock ¿Por qué dices eso? ¿Qué pasa? Mainlin Señorlin Dios mío Estaba tan empeñada En llegar a París Que ni siquiera pensé No podía saber Que esto es lo que pasaría He tenido mucho que ver Con esta catástrofe Si quieres fingir Que somos completamente Inocentes en todo esto Estás en tu derecho Pero Técnicamente No tuviste nada que ver Porque tú únicamente Estás saltando Entre dimensiones Aunque tú no hayas Saltado a una dimensión Este resultado Hubiera pasado En este mundo En esta dimensión O sea Estamos May Y bueno Los Lin Estarían muertos Hola Fitzroy Fitzroy Mira ya tienes tus armas Ahora quiero mi dirigible Pero mi Booker de Wit Murió por Vox Populi Tú eres un impostor O un fantasma Mi Booker de Wit Fue un héroe de la causa Una historia Para contar a tus hijos Tú Mira lo que Solo sirves Para complicar la historia Era lo que estaba pensando Mi The Wit El The Wit De este mundo De este universo Está muerto De esta dimensión Así que yo supongo Que voy a tener Que matar a esos monitos Sí, sí Ahora somos enemigos De todo el mundo Que hermoso Hermoso Eso iba a pasar El The Wit De este mundo Hizo algo Y obviamente Nosotros Lo íbamos a apagar Hermoso De este de lo que Bueno Ah, no sé Lo equipé No sé ni qué Ni qué era Pero lo equipé Debería de Revisar mi Mi equipo Y ver qué me sirve Y qué no me sirve Yo creo que me puse Algo que no me sirve Creo Un foxáfono De el mi asfit Estos agujeros Me han mostrado Otra maravilla Ah, mira Otro Aunque todavía He de buscarle Una aplicación Me han permitido Ver una fusión De hombre y máquina Que es a la vez Superior e inferior A la suma De sus partes El proceso Parece irreversible Pulsa para sacerte Sus enemigos Mantén para agarrar Enemigos Suéltalo para acercar Lo antiguo Qué cosas Ajá A ver Otra me voy a Llegué a necesitar Algo así Para vigilar Esa torre Que está construyendo A ver Voy a repetir Lo que Lo que Estaba diciendo Yerime Es fin Porque es Intensante Me han mostrado Otra maravilla Aunque todavía He de buscarle Una aplicación Me han permitido Ver una fusión De hombre y máquina Que es a la vez Superior e inferior A la suma De sus partes Ah, bueno Ahorita Lo Continúo Escuchando Eh Fusil de precisión Y el de Ametralladora Que es lo que Estoy más Usando más Y creo que Nada más ¿No? Diminución De retroceso ¿Pero de qué es esto? Carabina Voy a mejorarlo De la carabina Porque ese Si lo usé Un momento Se me hace Me quedó De carabina Banda nada Escopeta Pistola Cañón de mano Mano Potenciador Daño de No Ok El proceso Parece irreversible Quizá Comstock Llegue a necesitar Algo así Para vigilar Esa torre Que está Construyendo Ok Según Eso Lo que parece ser Es que Otras personas Están viendo A través de los Esgarros Y están Viendo Otras dimensiones Este habla Sobre La idea Para crear Al Al Sunbeard Que es una combinación Entre besia Entre humano Persona Y Hombre Y máquina Bien podría estar Haciendo una referencia A que el mundo Que vio Fue Rapture Y vio Los Big Daddies Podría ser Yo que sé Suena lógico Vamos pues ya Oh Gente Corre ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Mira Es este Philzroy Sí Están locos Todo el mundo Está loco Impostores Te matan Sus cuerpos Cuando acabéis Impostores También Estás Considerando Que Lisa Verás Una Impostora ¿Por qué consideras Eso? ¿Por qué tan Tan dramático Todo ¿Qué me disparó? Vale Gracias Si me hacía falta Porque esa cosa Me explotó En la cara No te preocupes No me las apaño Solo Necesito tiempo Necesito tiempo Tranquilidad No 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 ¡Ah! Candyman Candyman A la verga Creo que el candyman me puede perseguir Gracias Sí, lo sabía, sabía que eso iba a pasar Sabía, sabía, sabía No, estoy Estoy confundidísimo dentro de control de esa otra vez Bien Ya, lo voy a morir, lo voy a morir Por favor, gracias Ah, pendejo Corre, perra, corre, 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 corre No, no quería hacer eso Está madre Ah, no mames No, 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 no Me complicó más de la cuenta ¿Por qué no? Me quedé sin armas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me quedé sin armas Me quedé sin saludos Me quedé sin nada Ok Uh, bueno Sobreviví al segundo handyman del juego Bien Bien Ahora, ¿pa' dónde carajos voy? Me tiramos la línea, obviamente ¿Va a matar al niño? ¿Va a matar a ese niño? Booker, tenemos que hacer algo Tenemos que actuar Tenemos que entrar ahí Vamos, Booker Tenemos que entrar ahí Ayúdame a subir Ve a la ventana Estamos complicando Todo más De la cuenta De lo debido ¿Eso es todo? Este es tu movimiento, Daisy Es lo que debe hacerse Verás Los fundadores No son más que malas hierbas Si las cortas Vuelven a crecer Si quieres librarte De la mala hierba Hay que arrancarla de raíz Es el único modo De... Wow Con unas tijeras Qué bien No era exactamente Lo que tenías que hacer Pero bueno No vayas a seguir corriendo No ¿A dónde vas? Vale, vea Pero hay algo aquí Sí, perfecto Ya no tiene Perfecto Justo lo que merece Todo el doctor Me envió un boxáfono Mira, Dedewin Fidroy Ganas esta estúpida guerra Envías esto En Nueva York No conseguirán a la chica Fueran quienes fueran Puede que me haya portado bien Con los box Pero al final Eso no compensa nada Ana Ana Lo siento Ok Aquí fue el boxáfono Donde se muere este Este booker Ahí ya El booker de este mundo Ya murió Aunque así ya lo sabíamos Mira, ya llegamos Al primera dama Qué... 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 Qué deyabú, ¿no? Elizabeth Por favor Elizabeth Escucha, creo Que deberías hablar Conmigo Ok, pues no Pues no va a ser El... El caso Bueno, podemos Mientras Aprovechar Y largarnos Aquí E364 ¿Dónde es eso? E364 ¿Se cambió de ropa, verdad? Se necesitaba todo el sangre Toda cabrón Se va a cambiar de ropa Te cortó el cabello Además ¿Cómo Te desentiendes De las cosas Que has hecho? No puedes No puedes Aprendes a vivir con ello El momento De la verdad Entre nosotros Nueva York O París No, no No, no, no Mierda Tenemos que conseguir Que esto vaya más rápido Muy bien Ya, ya me lo he meto Y perdimos El primer ánimo Muy bien Yo creo que Lo voy a dejar aquí Aunque no sé Cuánto tiempo Llevo grabado Creo que Alrededor de 30 minutos Pero lo dejaré aquí Sí, yo creo que Lo voy a dejar aquí Vamos Vemos la sinamérica Y aquí lo vemos Mira Ahí están Otra vez Esos Detenerlos Que sí Que sí Que no Que sí Inténtalo de nuevo No, prueba tú Vale Déjalo Que no es así Detecidos No sabéis lo que hacéis Allí está Ahora sí que lo has liado A volver A volver Las notas eran correctas Pero el instrumento no Se necesitan ambos Para atraerlo Aunque si sabes Cómo debes cantarle Te llevará A donde necesites llegar Eso sí Pues qué les pasa ¿Quiénes sois? Estamos ¿Dónde nos necesitan? Nos necesitan Dónde estamos Así que Consto Usa esas canciones ¿Hay otras que podamos usar? ¿Algo para quitarnos Al pájaro de encima? Quizá debas preguntarle Al propio maestro ¿Y dónde está? Ah Genial Por supuesto Bueno Al menos han dejado el piano Bueno Aquí lo voy a dejar De momento Espero que Que estén divertidos Creo que ya sé Dónde estamos Teóricamente El juego no es tan largo No recuerdo que fuera tan largo Así que ya debería estar Cerca del final Así que bueno Pues eso fue todo Mi momento Y nos vemos En la que sigue ¡Gracias!